Nueva dimisión en el FC Barcelona, de estas que no te cuentan en portada pero que hacen mucho daño a Joan Laporta. Otro jugador que está cerquita del Barça, en este caso Frimpón, en el Real Madrid se habla de la resaca de lo sucedido ayer después de las declaraciones de Ancelotti, el rectificado del propio Real Madrid y por supuesto la despedida de Rudy Fernández. El equipo blanco de baloncesto está a una victoria de conquistar el título de Liga y ayer en el WeThink se vivió un homenaje muy especial a otra leyenda del club que se irá, que colgará las botas, o como se diga en baloncesto, al finalizar esta temporada. ¡Vamos con las portadas! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Martes 11 de junio de 2024. Análisis de portadas. Hay cositas que comentar. No hay tanta chicha como en otras ocasiones. Lo bueno es que no me iré a 27 minutos, 28 minutos de análisis de portadas. Siempre eso, pues de vez en cuando, no hacer un análisis de portadas que sea un largometraje, pues viene bien. Pero dentro de que no hay demasiada chicha, sí que lo que hay es realmente llamativo y nos va a dar para hablar un poquito. Por ejemplo, en la prensa madrileña hay ciertas pinceladas al partido de ayer de baloncesto entre Real Madrid y Ucán Murcia, que acabó con la victoria del equipo de Chus Mateo, en una serie que la verdad está bastante decantada. Ya se sabía antes de la propia final que Real Madrid era bastante favorito y visto en los dos primeros partidos, pues solo falta saber si se llegará al cuarto, si llegará al quinto, que parece que no. Porque el equipo de Chus Mateo va con la quinta marcha, va con el acelerador pisado y lo más normal es que esto se cierre con un 3-0. Pero si puede haber algún resbalón, a lo mejor se cierra con un 4-1, pero es muy complicado que llegue al quinto partido la serie. ¿Por qué digo esto? Pues porque el Wittin Center ayer despidió a Rudy Fernández con un homenaje muy emocionante, con una ovación sonada de unos cuantos minutos, como si el baloncesto no vaya a volver al Wittin hasta la temporada que viene. Por si acaso el Real Madrid resuelve este play-off antes del quinto partido, pues la afición del equipo Medellín ya se ha encargado de despedir a una de sus leyendas. Porque recordad, Rudy Fernández se retira al final de la presente temporada, acabó visiblemente emocionado. He estado viendo las imágenes esta mañana con el homenaje de su público. El propio Statham nos contaba anoche en la pizarra que no es como lo de Toni Kroos, pero sí en cuanto a impacto, en cuanto a importancia en la sección, Rudy Fernández ha sido un jugador realmente con muchísimo peso. Ha dado mucho al Real Madrid, jugador muy querido, jugador muy respetado y que se va a ir por la puerta grande, como no podía ser de otra manera, en este cierre, por cierto, de temporada que es absolutamente brillante del Real Madrid de básquet. Se metió en la final de la Euroliga, aunque la perdió, y ahora va a ganar una liga en la que, o con la que, mejor dicho, va a poner el broche de oro a una gran temporada. Una más. Por cierto, no vais a encontrar nada del baloncesto en las portadas de la prensa catalana. Así que, no me enrollo más. Portadas de la prensa madrileña. Diario As. Alcaraz en el día después. Prefiero el oro olímpico a ganar Wimbledon. No importa lo logrado, si me estanco. Me preocupaba pensar que no me recuperaría al 100%. En París he aprobado una asignatura pendiente, pero no con matrícula. Abajo, enredo por el Mundial de Clubes en el Real Madrid. Unas declaraciones de Ancelotti revelan que el club espera más dinero, aunque participará. En el Barça, Guardiola no volverá. La puerta para regresar a entrenar allí está cerrada. Ya soy demasiado mayor, apunta el técnico del Manchester City. Liga Endesa. Rudy. Festival y homenaje. Deja al Real Madrid al borde del título en su posible adiós al Palacio. Venció 79-63 al Real Madrid a Ocán Murcia. Y por último, ocho meses de prisión para los tres autores de los insultos racistas a Vinicius en Valencia. Y en el diario marca un 10 para España. Dani Olmo llevará el mítico dorsal en la Euro. Veo al equipo muy motivado, ojalá podamos dar una gran alegría, apunta el Internacional. A la derecha entrevista a Carlos Alcaraz. No importa lo que haya conseguido con 21 años, si ahora me estanco. Aquí y abajo, baloncesto. Un Rudy de leyenda encarga la 37ª Liga. Enredo Mundial, dicen sobre lo sucedido ayer en torno al Real Madrid. Ancelotti duda de la presencia del club y el propio Real Madrid lo desmiente. Y en Barcelona, Xerri Roberto se cansa de esperar. No llega su renovación y ya se están empezando a filtrar posibles salidas y ofertas para que Xerri Roberto abandone la entidad laboral. Y por último, José María Odriozola dice, aún no tengo nada claro que Marta Domínguez se dopara. Pues hombre, ya han pasado años, ya han pasado años de aquella portada. Creo que fue marca, ¿no? Precisamente el que puso una portada que era algo así como marca, también era de mentira o tal. No sé si estoy en lo cierto. Lo intentaré buscar luego en la edición y os la pongo aquí por si acaso. Pero bueno, dentro de las portadas de la prensa, la verdad es que se nota que la cosa viene carina. Viene carina y os vais a dar cuenta porque en la prensa catalana pasa exactamente lo mismo. Lo digo porque lo del enredo del Real Madrid con lo de la FIFA tal, a la una y pico o dos de la tarde de ayer ya estaba solucionado todo. De hecho, ya se ha hecho vídeo. Bueno, se ha hecho vídeo en este canal y se ha hecho vídeo en todos los canales que consumo de YouTube Real Madrid. O sea, imagínate, yo recuerdo hacer el vídeo, comentar que antes de que saliera el comunicado oficial del Real Madrid, que para mí no había peligro en la participación del club en el Mundial de Clubes, que era una torpeza seguramente de Ancherotti, pero que seguramente era una medida de presión para buscar más dinero. Y creo que es algo que están todos los clubes unidos en ese sentido. Lo que pasa es que Ancherotti lo ha gestionado mal, pero vamos, si parte de tu portal va dedicada a una noticia que ya tiene casi 24 horas, es que andamos caninos. Lo de Guardiola, más de lo mismo. En la mañana de ayer es cuando rompió toda esta noticia, salieron las declaraciones de Pep Guardiola diciendo que cierra la puerta al FC Barcelona, que espera que dejen trabajar a Hansi Flick, que él no tiene la culpa de que hayan echado a Xavi Hernández, pues por aquello de que las comparaciones son odiosas y había gente que pensaba que Xavi iba a ser el nuevo Guardiola, etcétera, etcétera. Estamos hablando de noticias que, claro, yo siempre lo diré. Lo malo de la prensa tradicional, de las ediciones en papel, que yo estoy siempre a favor de leer en papel, siempre lo diré, los libros en papel, por favor, mejor que en un e-book y cosas así, el papel tiene incluso un olor diferente, es que te tienes que trabajar mucho más este tipo de cosas, porque la gente ya está enterada de todo al minuto. Muy poca gente a primera hora de la mañana ha necesitado de AS, de marca, de Sport o de mundo deportivo para enterarse de lo de Ancelotti y la FIFA o de lo de Guardiola diciéndole que no al Barça. Muy poca gente, alguna habrá, obviamente, pero hombre, hay que rascar un poquito más. Y sobre todo esto lo voy a decir yo en las portadas de la prensa catalana, porque ha pasado algo lo suficientemente llamativo, lo suficientemente llamativo en Barcelona como para llevar una portada y ni siquiera sale una mención. Y luego, volviendo a las portadas de la prensa madrileña, si quieres hablar de algo de ayer que tú consideres que tiene que ser noticia, pues hombre, la primera condena en el fútbol español por insultos racistas, yo creo que era un buen tema para llevar a portada. Y además nos ayuda a luchar entre todos por una lacra que está azotando el fútbol español y la sociedad, si lo miramos de otra manera, desde hace bastante tiempo. Es decir, que lo de Ancelotti está bien, que lo de Guardiola está bien, que las entrevistas a Alcalá evidentemente le tienes que dar una cabida porque es una entrevista propia y tal, y yo ahí lo entiendo. Pero que si queremos sacar algo de ayer, que consideramos que tenga que ser noticia hoy, pues lo tienes a huevo. Primera condena en España por insultos racistas en un terreno, en un estadio. Ocho meses de cárcel, dos años fuera de los recintos deportivos. Eso yo creo que ayuda bastante más y también ayuda a concienciar. Porque cuando la gente vea en una portada como la del diario Marca, por ejemplo, o en una portada como la del diario Ash, que ha habido un castigo tan importante y que ya se están empezando a condenar este tipo de actos, a lo mejor ayudamos a cambiar un poquito las cosas. No le vamos a pedir pelas al olmo. No voy a pedir yo ahora que un periódico haga bien su trabajo. Portadas de la prensa catalana. Mundo deportivo. Pep cierra la puerta. Guardiola descartó de plano un hipotético regreso al Barça. Ya somos mayores. Deseó suerte a Flick en un banquillo complicado y se desmarcó del adiós de Xavi. Sobre el Barcelona apuntan que Frenkie de Jong no jugará la Eurocopa por lesión, obviamente. Y alarma Lewandowski, que se retiró ayer tocado del avistoso contra Turquía. Arriba prefiero el oro olímpico a Wimbledon. Wimbledon entrevista a Carlos Alcaraz, que se hizo un tour por los medios de comunicación en el día de ayer. Algo habitual cuando un tenista gana un gran slam. Comentan que el campeón de Roland Garros se ve en pista hasta los 37 o 38 años. Y ya bajo balonmano, los reyes de Europa visitan mundo deportivo. Yo imagino aquí a los de mundo deportivo, cuando llegaron los de balonmano, no sabían quién eran. Y yo qué sé, se metió a saber cómo recibieron. Lo mismo decían, no hemos pedido ningún paquete, tal cosa así. Y en el diario Sport, no volveré como entrenador. Pepe Guardiola deja claro su futuro y pide máximo aliento al nuevo proyecto del Barça. Hay que apoyar a Flick, dice el técnico del Manchester City. Lo que haya podido pasar con Xavi no es culpa mía. Yo nunca he hecho comparaciones. Y termina Guardiola con esta frase. Con Cancelo intentaremos llegar a un acuerdo con el Barça. Y por Bernardo Silva, nadie nos ha llamado. Arriba Lewandowski da el susto. Y de John, adiós a la Eurocopa. Doble contratiempo en el Barça, comentan. Alcaraz, entrevista a Sport. He cumplido un sueño. Y ya abajo, los campeones de Europa de balonmano visitan el diario Sport. Ortega dice, este equipo siempre tiene hambre inmensa por ganar. Por cierto, con la acción de esto del Bandowski que se retiró, se retiró tocado en el día de ayer. Steyzer nos avisó en la pizarra de que Ardagüle había armado el taco durante el partido. Y luego, un rato después, ya colgaron el típico resumen de highlights, de jugadas, de los mejores momentos de Ardagüle y tal. Jugó 45 minutos y la verdad es que se resumen, yo siempre digo lo mismo, los resúmenes no hacen justicia al partido completo. Es decir, claro, estamos hablando de un vídeo de dos minutos, que salen unas cuantas jugadas y todas esas jugadas son maravillosas. Pero luego, a lo mejor, el resto del partido se lo pasó durmiendo. No creo, porque todas las webs especializadas le ponen una nota altísima a Ardagüle. El tema es que, en ese vídeo, me llamó la atención el impacto de Ardagüle en casi todas las zonas del campo. Una especie de interior con mucho recorrido, robando balones arriba, buen golpeo de balón, tuvo alguna buena ocasión, filtrando pases. De hecho, creo que falló tres, tres pasos en toda la segunda mitad. Así que, cuidado con el impacto de Ardagüle como centrocampista. En el Real Madrid, que va a estar caro, jugar arriba con Hendrik, con Mbappé, con Vinicius, con Rodrigo, con Brahim, etc. Lo mismo Ardagüle retrocediendo un poquito su posición, encuentra hueco y puede tener más minutos. Me apetecía comentarlo, porque vamos a ver qué tal Turquía en esta Eurocopa, pero Ardagüle cada vez tiene mejor pinta. Y lo de las portadas de la prensa ya lo habéis visto, en Barcelona. Creo que Guardiola ya se ha comentado. No me gusta redundar. Mi opinión ya la sabe todo el mundo. Lo hablamos ayer en la pizarra. Es verdad que es hora y pico de directo, que si no te lo quieres ver entero, pues te puedo hacer un resumen. Pero el resumen es que aquí te decían que Guardiola, si el Barça se lo pedía, volvería al Barça porque es muy culé, porque quiere al FC Barcelona y que se fue por culpa del presidente tal y del presidente cual. Nada. Guardiola no vuelve al Barça porque es un club en descomposición. Guardiola no vuelve al Barça porque ni de coña cogería este barco ahora mismo. Guardiola no vuelve al Barça porque no le pueden presentar un proyecto medianamente serio. Guardiola no vuelve al Barça porque conoce muy bien a Laporta y precisamente como conoce muy bien a Laporta jamás volvería al Barça de Laporta. Entonces, no sé, es que no sé cuál es la noticia. De verdad, amigos del mundo deportivo y del diario Sport, no sé cuál es la noticia. ¿Que Guardiola no quiere volver al Barça? Ya lo sabíamos. Si vierais más este canal, queridos amigos de la prensa, pues os enteraríais de ciertas cosas. Porque aquí hablamos de cosas que pueden pasar, que van a pasar conociendo un poco cómo funciona la industria del fútbol. Y una de las cosas que yo ya sabía, sin tener información, que iba a pasar es que Guardiola jamás volvería al Barça. Al menos como entrenador en esta época. Como directivo, yo que sé, hasta presidente dentro de muchos años, todavía lo podemos ver. Pero que Guardiola vuelve aquí a entrenar a Cucu Barsi, a Sufati, la Lubina Asmática, el Kaiser García y toda esta recua de retales que ha construido aquí. Vamos, ni de coña Guardiola pone en peligro su estatus y pone una mancha en su currículum por volver al Barcelona. Tenéis que entender una cosa. Que es que parece que la estáis empezando a entender tarde, pero ya llevábamos tiempo con ella. Mira, Leo Messi es del Leo Messi Fútbol Club y Pepe Guardiola es del Pepe Guardiola Fútbol Club. Ninguno es culé hasta la... es más culé Xavi que todos estos. Leo Messi que era otro que también iba a volver cuando estaba en París porque estaba tal... No volvió. Nunca volvió. Y Guardiola que desde que se fue, estáis esperando que vuelva, tampoco volvió. Ayer pusimos el ejemplo en la pizarra de Zidane. Zidane, que es verdad que en su último año no lo hizo del todo bien. Zidane, Zidane es un hombre de club. Zidane cuando las cosas... es verdad que era otro tipo de proyecto. La Madrid sí que tenía dinero, era más y le podía hacer buenos fichajes a Zidane. Pero bueno, era un momento delicado en el Real Madrid. Florentino le pidió volver y Zidane volvió. Eso es. Un hombre de club. O sea, bien de edad, además a lo que se arriesgaba Zidane. Que es un tío con un currículum impecable, pero que le daba absolutamente igual. Porque él lo que quería era entrenar al Real Madrid. No podéis comparar a Guardiola, a Messi o tal con Zidane en cuanto, repito, a hombres de club. Porque como entrenador, hombre, Zidane todavía tiene mucha carrera por delante. Guardiola ha hecho una carrera fantástica. Pero vamos, que no iba a volver. Eso estaba más claro que el agua. Hoy no hay baloncesto en las portales de la presa catalana. Ya lo lamento. El tema está tan poquito ahí tenso. Porque yo pensaba que el baloncesto importaba muchísimo. Y ahora estoy dando cuenta que desde que han perdido ahí en la liga ya no hay baloncesto. Y mira que en el Barcelona tienen cosas que tratar. Tienen cosas que tratar y proyectos que mejorar. Bueno, como si hubiera proyecto. Porque si en el fútbol masculino no hay, en el de baloncesto menos todavía. Atentos a esta noticia contada por el peor periodista que hay en el mundo de la prensa deportiva. El Barça se mueve por Frimpón. El club azulgrana habría contactado ya con el Bayern Leverkusen por el lateral. Aunque la operación está sujeta, como todo, a volver a la regla del 1-1. La noticia, ya os la podéis imaginar, la firma David Bernabéu. Habla aquí de que quieren estar mirando jugadores, tal. Y que David Bernabéu informa sobre uno de los nombres que tiene el cuadro azulgrana sobre la mesa. Para reforzar la demarcación del lateral. A expensas de ese equilibrio financiero. La secretaría técnica sigue con especial atención el caso de Jeremy Frimpón. Jugador del Bayern Leverkusen. Que, salvo sorpresa, abandonará el club de las aspirinas este verano. Y mi párrafo favorito es este. Primera oferta a la baja. 50 millones de valor en Transfermarkt. Es un jugador que Hansi Flick ha puesto encima de la Bersa. Son intenciones, repito, pero ahora mismo no se puede firmar a nadie. Me dicen que el Barça ha hecho una primera oferta a la baja. Frimpón, de momento, quiere esperar a que termine la Eurocopa. Potente, físicamente, bueno, técnicamente, etc. Yo creo, es verdad que le estoy pidiendo mucho a David Nabeu siendo el periodista, como os digo, más limitado del mundo del deporte. Yo creo que ya lo de decir el valor que tiene un jugador por Transfermarkt a la hora de lanzar una noticia sobre una operación de mercado me parece muy infácil. Quiero decir, lo de los valores de mercado de Transfermarkt están para otro tipo de contenido. Están para decir cuánto vale una plantilla, cuánto ha mejorado la valoración de un futbolista en los últimos años, etc. Pero no para que tú le cuentes a la gente. El Barça que era un jugador que, según Transfermarkt, vale 50 millones de euros. Vamos a elevar un poquito el nivel. Hay de Navidad que nos dedicamos a esto. Por favor, te lo pido. O sea, yo entiendo que eres limitado. Lo entiendo mucho. O sea, ya sé, no pasa nada. Yo hay otras profesiones que no sabría desempeñar. Esto es lo que hay. Tú, la de periodista deportivo, no tienes ni idea de desempeñarla. Pero bueno, te dedicas a ello. Y ya que te dedicas a ello, hay que elevar un poco el nivel. Si tú le dices a tus lectores del diario Sport que el Barça se ha interesado en un jugador y que, según Transfermarkt, vale 50 millones de euros. Primero, les estás tratando como si fuesen imbéciles. Segundo, te estás riendo en su puñetera cara. Y tercero, estás demostrando que todo esto que estás contando son, pues eso, castillos en el aire que tú te has ido montando y que te ha dicho el del Barça. O sea, bueno, el Barça, lo mismo esto es directamente que se lo ha inventado todo. Oye, mira, que frimpón. Vete a ver lo que cuesta en Transfermarkt y te montas ahí una noticia. Porque la prensa deportiva funciona así. Os lo dice un tío que ha estado casi 10 años en un medio de comunicación. Entonces, bueno, muy cogido con pinzas. Luego añade, que no lo he leído, que bueno, que el Bayern de Bercuse estaba interesado, o podía estar interesado en incluir jugadores que habían pensado en Ansu Fati, pero que Ansu Fati quiere hacer la pretemporada con Hansi Klick. Ya me extraña a mí que Xavi Alonso, por cómo es como entrenador en estos primeros meses de su carrera en Alemania, tal, que era Ansu Fati. Ya me extraña a mí, pero bueno, quiero decir, si lo dice la de Bernabéu, parante. Y luego, pues aquí te faltan cosas por comentar. ¿Quieres decir que el Barça está interesado en frimpón? Vale. Comenta cosas importantes. Por ejemplo, en octubre renovó su contrato hasta 2028. Por ejemplo. Lo cual siempre va a encarecer un poquito más la operación. ¿Por qué? Porque este chico tenía contrato hasta el 30 de junio de 2025. Si no hubiera renovado su contrato, sacarlo ahora del Bayern de Bercuse sería bastante más barato. ¿Ves? Te hago yo el trabajo. Hay que hacer ese trabajo de Bernabéu. Hay que contarle a la gente las condiciones contractuales de los futbolistas a los que supuestamente quiere el FC Barcelona para que la gente esté al tanto de lo que puede esperar, lo que no puede esperar, de qué tipo de jugador, de cuánto contrato, de si puede ser más caro, puede ser más barato, de si puede haber clubes metidos de por medio, tal. Pero bueno, que no voy a seguir porque yo no soy periodista y yo no hago tu trabajo. No lo haces tú, David Bernabéu, pues menos lo voy a hacer yo. Y vamos a terminar con esta noticia que, por lo que sea, no ha salido en las portadas de la prensa deportiva. Otro alto ejecutivo deja el Barça. Xavier Boudó, hasta ahora director de deportes, presentó su dimisión y abandona el club. Ya son, no sé si sean 14 o 15, ejecutivos que han abandonado a la porta en esta segunda etapa. La noticia de ayer a las 8 y 10 de la tarde, os la resumo muy fácil. La sangría en los despachos del Barça no cesa. Tras unos meses de tregua, un nuevo ejecutivo, uno de los de más responsabilidad en el área deportiva, ha dicho basta. Se trata de Xavier Boudó, director de deportes y encargado de dirigir las secciones profesionales del club, además del fútbol femenino. Según ha informado el programa Tot Costa de Cataluña Radio, Boudó presentó su dimisión el pasado jueves, días después de que la sección de balonmano se coronara como campeón de Europa en Colonia. Al parecer, y siempre según esta información, este alto ejecutivo no está satisfecho con las dificultades que está encontrando a la hora de ejercer sus funciones con total libertad. Repito esta última parte, este alto ejecutivo no está satisfecho con las dificultades que está encontrando a la hora de ejercer sus funciones con total libertad. Es decir, este hombre dimite porque la porta no le deja trabajar, a su antojo. Otro ejecutivo de élite que dice adiós al FC Barcelona. Son ya muchos como para que la prensa deportiva catalana siga tratando esto como si no pasara nada. O sea, no es que se vaya un directivo random o el que corta el césped porque se jubila. No, no, no. Se están yendo directivos muy importantes, muy fuertes, que están descubriendo que esta organización es totalmente amateur, que es una estructura amateur, que la porta es un pirómano y no quieren salir en la foto. Yo repito, aquí muchas dimisiones, aparte de porque no les dejan trabajar, no hay libertad, esto es un club súper presidencialista que está poniendo ahí a sus monigotes para tenerlo todo controlado. Pero, aparte de todo eso, no quieren muchos salir en la foto. ¿En qué foto? En la que seguramente se haga dentro de unos meses, porque el FC Barcelona va camino a esa foto y a la Sociedad Anónima Deportiva, claro. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.